Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a todos a la presentación de este libro El grupo Orígenes del Sama Lima o el infierno de la trascendencia de Amaury Gutiérrez Cotto y editado por Legado de Ediciones. Quería agradecer a la editorial que haya querido presentar este libro aquí. Esta es una casa amiga del Sama Lima y de la literatura cubana con lo cual nos sentimos muy orgullosos de tener este acto hoy aquí. La presentación va a estar acá con el editor del libro, Cristín Sánchez Antequera, Pío Serraño, que también ejerce como editor de literatura cubana hace muchos años y Amaury Gutiérrez Cotto, que es el autor del libro. Así que nada más, volver a agradecer a todos ustedes que estén aquí. Muchas gracias, Claudia. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, Claudio, muchas gracias al Centro de Arte Moderno por acogernos aquí una vez más, pasados de unos años que no venían legados y que no venían yo por aquí. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, bienvenida, bienvenidos. Este libro lo publicamos a finales del año 2011 y no hemos tenido ocasión de presentarlo aquí en Madrid porque el autor, Amaury Gutiérrez Cotto, aquí a mi derecha, reside en los Estados Unidos en el profesor. Entonces estabas en la Universidad como México, ¿verdad? Y ahora en la Universidad de Arizona. Bien, sería absurdo que yo dijese nada sobre el grupo Orígenes o sobre el examen o sobre este estudio, teniendo a dos expertos en la materia, como Don Pío Serrano, poeta, ensayista, editor de Bérez, toda una institución en el mundo hispanoamericano, en el mundo español, especialmente en cuanto a las letras cubanas. Entonces me parece absurdo que yo diga nada más que esto. Y para decir lo que ellos hacen, pues es tan fácil como leer a la solapada del libro o consultar la biografía tanto de Dios Serrano como la de Amaury. Así que, pues nada, agradeceros a todos y a todas que hayáis venido. Y bueno, yo creo que es lo mejor que entreguemos en materia. Le vamos a acceder la palabra, si le parece, a Don Pío Serrano. Y, bueno, pues hablamos de Orígenes y hablamos del examen. Muchas gracias. Y este libro. ¿Se sienta? Por favor. Gracias. Bueno. Sí, hablamos, hablaremos. Algunas palabras diré yo. Luego probablemente el diálogo con vosotros en el que será realmente en la noche. El entorno a la exama, el corímenes y el libro de Amaury. El libro que hoy presentamos es el resultado de una pasión. Una pasión lentamente alimentada a lo largo de varios años de investigación, profusas virtudas y precedida de varios ensayos publicados previamente, donde el autor ha ido depositando el resultado parcial de algunas de las ideas que ahora recoge y amplía en este libro. El cubano, Amaury Gutiérrez, el cubano, es un famoso investigador, coberta, crítico literario, latinista y versado en filosofía y teología. Su obra publicada hasta el presente da testimonio de la constancia de su labor y revela sus principales constantes. La literatura colonial cubana y esa pasión abundida ya, el grupo de orígenes y su figura mayor, José de Sama Lima, estancia esta abordada en libros precedentes que constituyen hoy una obligada referencia. Las becas, el premio y el reconocimiento recibido avalan el sostenido rigor de su actividad intelectual. A Amaury Gutiérrez se licenció en letra por la Universidad de La Habana, puso estudios en el Seminario de San Carlos de San Ambrosio, también en La Habana, y en la New Mexico State University, que enseña español en la Universidad de Arizona. El libro que hoy nos convoca retoma una de las zonas más polémicas y sustanciosas de la literatura cubana contemporánea, el grupo orígenes y con él la exploración de su definición como grupo, su significación, su presencia en la historia civil, política y literaria de la nación, su peso real en el canon cubano y, por ende, su proyección última. Y, por supuesto, la plural y tormentosa valoración de la figura irradiante y aduradora del poderoso Auliga, el arúspide mayor José de Sama Lima. Un tema este que viene precedido de una amplia bibliografía crítica desde que ya en 1942, Gastón Vaquero, publicaba el primer artículo sobre la poesía de De Sama. Vaquero, no sin humor, o sin humor. Vaquero solía decir que, si algo importante había hecho en su vida, y es por lo que debía ser recatado por haber escrito esa primera nota sobre De Sama Lima en 1942. Hasta, en 1942, Vaquero, hasta, por una parte, las relecturas más recientes de airados jóvenes iconoclastas y, por otra, de fervorosos agiógrafos. Pasando por las polémicas internas del propio grupo, véase, Virgilio Piñera, o externo, véase, Jorge Mañac y la izquierdista a la receta del Caribe, con José Antonio Torquodonto y Virta Quiquebe, a la cabeza. O la proveniente de sus sucesores generacionales, véanse, Luna de Revolución y Ciclón. Sin olvidar, el decisivo espaldarazo que para la difusión y consagración de De Sama en el exterior e incluso en su reforzamiento interior, significó el deslumbramiento de Julio Cortázar al descubrir al autor de Paradiso. Únanse a ellos las potas mayores en la labor crítica de Sintio Villier, lo cubano en la poesía, entre muchas otras bibliografías, la de Fernández Retabal, que señala la poesía trascendente de los originistas, los deslindes de Jorge Luis Arcos, tan cercano a lo de su maestro Villier, el de Pepe José Pratsariol y sus exploraciones sobre el orfismo lesaniano, el impresionante rescate historiográfico de Iván González Cruz, las complicidades barrocas de Severo Sarduy, las precisiones de Rafael Rojas sobre la llamada ciudad letrada católica. En el exterior no ha dejado de crecer la curiosidad crítica en torno al grupo generada a partir de la llamada atención de Cortázar, y en particular en España, por el interés que despertara, les habla en José Ángel Valente, José Agustín Goytizolo, los ensayos y emisiones críticas de Gema Areta, y más recientes las investigaciones de Javier Fornieles y las precisiones sobre la poética lesaniana de Pedro Aullón de Ángel. Retoma, pues, amados Gutiérrez, un tema por el que ha mostrado una singular querencia sin temor a transcurrir entre la selva de tópicos y disímiles exégesis que no dejan de acumularse, seguro de presentarnos y defender con sus mejores argumentos y rigurosa hermenéutica las que él considera en lo esencial las precisiones teológicas de las concepciones religiosas y por extensión poéticas del sector originista que él distingue como Santa Santorum entre los llamados poetas de la fe. Principalmente, les ama el padre Castero, Vaquero, Vittier, Marrucho, Eliseo Diego y Octavo Smith. Articula el autor su libro en seis capítulos que trataré de resumir y comentar. El primer capítulo incursiona sobre la identidad del grupo, sus singularidades, su dinámica, sus medios de expresión, su evolución y, por fin, la función que ocupa la religión como factor de identidad del mismo, o sea, el anuncio de lo que consistirá el núcleo central del volumen. Lo cierto es que, aunque el grupo ha sido identificado con la revista homónima fundada por Rezama en 1944, Orígenes, no es más que una sinécto en la que converge la actividad desarrollada por el conjunto de revistas fundada por Rezama, Vaquero y el réprobo Piñera, siendo la primera de ellas Bergur, echada a andar por Rezama en 1937, fecha en que, además, Juan Ramón Jiménez, quien tan influiría en el primer Rezama, visita la Habana y que bien puede aceptarse como la fundacional fecha del grupo. Si bien no está presente en ella el grupo mayoritario de creyentes, los aludidos poetas de la fe. El grupo mayoritario de creyentes, en palabras de Fina García Marrús, que generaría con el tiempo, según el autor, una conciencia explícita de pertenencia y que acompañaría a Rezama en su futuridad, los esposos de Pierre y Marrús, el Iseo Diego y Octavio Hermín, si bien Ángel Gastero ya tiene una fuerte y decisiva presencia en Bérgulo. Ese Bérgulo, donde continuará a Rezama junto a Gastero, depositará la semilla del universo de la catolicidad como una de las matrices para comprender el sentido del pensamiento originista, al menos en lo que respecta al grupo mayoritario de creyentes. La propuesta de ese grupo mayoritario de creyentes fuerza al autor a trazar un segundo círculo que, aunque excluido de la creencia, no por ello, a mi entender, dejan de ser menos originistas, aunque de otra forma. Son ellos, explícitamente, Ligio Piñera, Augusto Rodríguez Santos y Lorenzo García Vega. Si bien, igualmente participaron de ese estado de concurrencia, de la cercanía y del convivio originista, figuras que hoy es difícil de disociar del grupo en una concepción menos restringida como la que propone el autor, y que, para separarlos, los sitúa en lo que él llama el amplio espectro de taller intelectual. Hay dos círculos, la madre que formaría ese grupo originista. Uno, los poetas de la fe, un grupo más cerrado, más afetado, más cercano a la sala de la concepción, y otro que forma parte de ese taller intelectual. Pienso en ese taller intelectual de los pintores Mariano, Rosano, Carrey, Clariti de Fernández y Porto Carrero, en el músico Orbon, en el crítico de arte, Equipérez de Cisnero, y en el poeta Agustín Pi, todos ellos, en distintos periodos, pero con vocación de permanencia, conservaron un sistema de interacción compartida a lo largo de los casi 40 años, desde la atarición de Bergo, en el 37, hasta la muerte de Mesala, en el 76, que, provisionalmente, podemos considerar como la existencia del grupo, como lo atestigan, lo atestiguan, los archivos, y el fervoroso testimonio de Josefina de Diem, en su libro de memorias, El Reino del Abuelo, o la bibliografía, El Reino del Abuelo, o la biografía de la Quinta Villa Berta, donde durante décadas, Eliseo Diego congregó a la fraternidad originista, en ese, allí, en el, como se hubo en un poco de historia, saben que Eliseo Diego tenía la Quinta, y que esa Quinta era un poco el sitio donde se recogía, encontraba, y se organizaban los grandes convivios de esa fraternidad originista, de los poetas, de la frecuencia de la parte, pero que es el amplio taller intelectual, que también, también forman parte de una, de una manera de entender, con mayor expansión, el grupo Orígenes. Cierto que el autor, dando cumplimiento a la tesis que defiende, confirma su criterio de considerar orígenes desde la estrecha arista de espacio propicio para la reunión de poetas con un teros compartido. Y a supuesta en evidencia, convocará, a lo largo de los sucesivos capítulos, una meticulosa exégesis de lo poético, donde lo poético se fundirá con reflexiones teológicas y filosóficas, poniendo a disposición del lector la cortesía de un relato de vocación propedéutica que lo acompañe e ilustre en la álcoola, pero eficaz a sus propósitos, hermenéutica que nos propone. Pero antes, no evita asomarse a una original periodización, ocho etapas, que enmarca al grupo de poetas creyentes, donde se puede apreciar ya la génesis y el desarrollo de los fundamentos antropológicos y filosóficos de la creación poética de los poetas creyentes. La sucesiva presencia de las revistas y publicaciones origenistas, así como la permanente presencia de Juan Ramón Jiménez como modelo ético y estético, servirán de marco referencial para esa encuesta. No evita, sin embargo, el autor, en un gesto sin duda temerario, pero a mi entender transversal en su tesis, en asomarse a la espinosa cuestión de la presumible censura y hostigamiento de Lesama por las políticas culturales del régimen durante los años 60 y parte de los 70, y las no menos problemáticas circunstancias que hicieron posible su rescate oficial y vuelta a una visibilidad no conflictiva a partir de su muerte. La limitación del tiempo nos impide detenernos en las complejidades expositivas del tema central de esta obra, que no es otro que establecer la propuesta programática del grupo y la definidora influencia de las figuras mayores de la escuela, Carmelitana Descalza, Santa Teresa y San Juan de la Cruz, así como los múltiples relatos ancilares que la acompañan, por ejemplo, la tentación del dietisco molinista, introducido por José Ángel Valente, la impronta dejada por los intelectuales republicanos en la década del 40, los disímiles encontronazos que debió sufrir el grupo y las desavenencias internas del mismo entre otros, pero trataremos de resumir apretadamente sus líneas maestras. A partir del capítulo primero es donde a Mauri Gutiérrez, apoyado en el rigor de un dominio filosófico y teológico, se enfrenta a la lectura atenta de los textos, tanto de los poéticos como de los reflexivos de los poetas creyentes, Lezal, Agastel, que ahora ya se va quedando, ya se van de aquellos siete primeros, pues realmente se va ahora concriendo a cuatro, Lezal, Agastel, Gutiérrez y Marius. Deteniéndose el libro donde señala la carencia de atención de la crítica tradicional ante la sustanciosa huella de la escuela carmelitana descalza en el grupo, aun cuando ya hubieran sido identificados con la espiritualidad y el pensamiento católicos. Para ello, rastrea el autor en Lezal y Agastel primero y en Gutiérrez y Marius después la progresiva presencia y el vigor de la influencia teresiano-sanguanista en el origen, la creación y la consolidación de una catolicidad que explicitase la pretensión programática que habría de cobrar cuerpo en una antropología y una visión teleológica de estos poetas. Berlund, Escuela de Plata y la que parecía, fueron los soportes de esta espiral ascendente y en cada una de estas revistas se detiene para pormenorizar esa ascensión programática al tiempo que nos da noticia de los múltiples avatares internos que provocan la excisión del grupo mayoritario. Acompáñen estos minuciosos registros la decisiva impronta que en Lezal dejara la filosofía poética y la noción de razón poética de María Zambrano desde que visitara La Habana por primera vez y a lo largo de una correspondencia sólo interrumpida por la muerte de Lezal. Agotada la breve pero definidora existencia de nadie parecida Lezal junto a José Rodríguez Feo emprende una nueva aventura editorial Orígenes alentada por una información ecléctica y universalista inspirada por Rodríguez Feo y asumida por el Lezal de las insaciables experiencias culturales que pronto se configurarían en lo que el crítico guión de Aro llama un pensamiento comprensivo no ya de la totalidad del concepto sino del mundo de la integración de las culturas eminentes de este y vinculadas como objeto hermenéutico completo una sucesión integradora de la religión y las concatenaciones de las culturas griegas y mediterráneas las orientales egipcias y las asiáticas chinas los 12 años de existencia de orígenes lo sustancial y la universalidad de sus 40 números han hecho de esta zona del origenismo una de las más visitadas por la crítica así como fuente de numerosas polémicas quizás la primera fuera sobre el origenismo de su nombre se discutió y todavía un poco y a Mauri se asoma a ello sobre si el nombre era un niño de continuidad y de homenaje al filósofo y teólogo griego orígenes o si era el anuncio de la voluntad de acercarse a las raíces de libertad nacional también me parece que en un cierto sentido el humor a Mauri entra señala una polémica entre algunos de los miembros de la revista de avance entre ellos Antonio Portuoto que había estado señalando precisamente los demaneros que consideraba existencialistas ausentes de la realidad en fin los típicos los tópicos que se utilizaban contra la poesía origenista y pedía y les pedía una vuelta a la realidad una vuelta a las necesidades de buscar identidad con la nación cubana y tal y que de alguna manera esto pudo haber influido en darle nombre a la nueva revista cosa que realmente me parece que no podía ser así porque precisamente José Antonio Portuoto tenía una posición rígida dogmática cerrada frente al grupo y al menos como pobre testimonio pudo dejar que como alumno de José Antonio Portuoto en los cursos de historia de la literatura cubana en la Universidad de La Habana recuerdo que cuando llegamos al grupo Orígenes José Antonio Portuoto el catedrático de la literatura cubana en la referencia del grupo Orígenes mencionaba con especial atención la revista nadie parecía y aquel catedrático no me entendía de culto sin la menor duda su comentario ante los estudiantes era nadie parecía pero todos lo eran y bueno pues en fin ese hombre que se expresaba de esa manera y tal yo no creo que de alguna manera ni bien lo dije feo ni interesaba esas opiniones de este de este caballero uno de los más dogmáticos referentes de la intelectualidad oficialista de red lo que no le quita inteligencia y agudeza y mucho de su trabajo quizá la primera fuera sobre el origen de su nombre fue evidente que el pragmatismo culturalista de Rodríguez Feo rosada con otras apetencias más esencialistas de Lezanne si bien en la configuración el propósito era de vista si bien ambos coincidieron en la búsqueda de un discurso nacionalista y en rescatar valores propios de la cultura nacional sin divorciarse de una universalidad acuciante lo cierto es que Lezanne quedaba aislado en aquella espiritualidad fundante que aquella espiritualidad fundante que otorgue al hombre una nueva dignidad ante su existencia Juan Ramón Jiménez de cuya mano recibía rezada el primer impulso para pergeniar su propuesta programática habría de ser el factor detonante de la crisis de orígenes a consecuencia del consabido y conocido choque entre el poeta de mover y los llamados poetas profesores a Álvaro y Sierra Juan Ramón el ciclo originista en cuanto a publicaciones del grupo y estas tensiones entre Rodríguez Feo un hombre culto sin duda y de una gran apetencia con cultura universal bueno logra conciliar durante un largo trecho de la revista de orígenes el 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 que se puso en ella lo que si se aprecia también de alguna manera es como se amplía como se amplía el campo de visión y de aceptación del propio de San Bolívar frente a lo que van a constituir los índices de esta revista en comparación con las anteriores a pesar de que efectivamente la convocatoria universal a la cultura universal como bien señalas tú no solamente se da por primera vez en orígenes hay antecedentes de ella bueno desde el reverbo y las demás revistas incluso las que no las no fundadas por los pobres sino por la que en orígenes están presentes pero de lo que no cabe la menor duda es que Rodríguez Feo es el que alienta y y dao y abre las puertas de una mayor concurrencia universal a la de victoria y en lo que luego se diría también para que precisamente esa misma revista oriente se convirtiera en una de las mayores algunos dicen que la mayor pero que una de las mayores revistas culturales de la hora española en ese en la década del final la segunda mitad de la década del 40 a la larga el triunfo de la revolución cubana trajo como consecuencia del nuevo proceso social iniciado ciertos desajustes en el seno del grupo mayoritario y entre los poetas creyentes entre los primeros Gastón Vaquero Justo Rodríguez Santos y Lorenzo García Vega más el músico Julián Ormón optan por un temprano exilio Eliseo Diego entre los segundos aunque opta también en un primer momento del inicio de la revolución opta por el exilio lo retrasa y encuentra acomodo en el nuevo régimen hasta que busca la muerte en tierras mexicanas sin embargo Lezama Pitié y Marrús asumen con entusiasmo inicial el nuevo proceso si bien los inquieta la definición atea del régimen queda algo que queda resuelta en Pitié y Marrús en lo que Amaury Gutiérrez llama una síntesis entre la iglesia renovadora y ese proceso social cubano ha ido en justicia social se le tiene se le tiene a Amaury justamente en el despeje de esta transición de esta especie de evolución de esta manera de estar en el mundo al tiempo que compartiendo y viviendo una fe de sobre todo y esto se nos va estrechando cada vez más ahora quedaron tres el Sama y tiene Marrús porque a Eliseo yo no acabo de encontrarle un acomodo en estos momentos en esa visión de los poetas creyentes pero es que ahora también con el acceso y la presencia de la revolución cubana y las distracciones los problemas las dificultades que trajo de pronto nos vamos quedando apegados a ese grupo de creyentes Sintio y Sintio y Sintio y Sintio y Sintio y Sintio y Sintio García y Sintio García y Sintio García Marrús sobre todo por la evolución que se va produciendo en ellos que no tanto en el Sama que permanece fiel digamos a aquellas ideas aquellos proyectos programáticos proyectos programáticos que nunca por otra parte que nunca fueron explícitos nunca fueron explícitos su definición su definición su exposición por el caso de Avauri es un proceso de deducción él va adunando adunando textos poemas editoriales de las distintas revistas desde lo cual extrae lo que lo que ha ido definiendo a lo largo del libro a lo que se ha estado definiendo a lo largo del libro como proyecto de como proyecto programático lo cierto fue que las distintas políticas culturales inauguradas no recibieron con entusiasmo los poetas creyentes a pesar de los reiterados testimonios de adhesión voluntaria de Lezaba Bidiel y Marruch de los primeros años era lógico la nueva sociedad urgida por nuevas necesidades por nuevas apetencias por nuevos objetivos y la definición de toda operación y el concepto de esa nación y las definiciones de carácter político y social y la lógica que ese discurso ese proyecto que ha venido a Avauri a lo largo del libro no encontrase precisamente un acomodo en un momento en que la sociedad vive una epicidad por una parte de un sentido épico un sentido de trascendencia pero de trascendencia histórica de vocación histórica y que no hay acomodo para para estos poetas de la fe lo cierto fue que los tres de San mitiendo que los dos los tres que los dos de los humanos aun cuando el matrimonio mitien marrús supo superar las pruebas y estoicamente conservar una lealtad revolucionaria acrecentada por el tiempo mientras les ama cada vez menos entusiasta y más escéptico no dejó de ser tolerado con etapas de franca hostilidad y represión las páginas de informe contra mi mismo de Nicero Diego, hijo nos da una idea del infierno que debieron soportar los poetas de la trascendencia lo que existe en esto en el carácter histórico estos dos personajes que son lo que al entender sobre todo este infierno sobre esta orilla sobrevive la concepción en la figura modérica de sitio y de fina, que son capaces de conciliar es cierto también que desde el punto de su catolicidad en esos años ha habido una revolución una renovación dentro de la iglesia ha habido un ayornamento de la iglesia y ese ayornamento más a lo que hablaste tú, la teología de la liberación, el ejemplo de Cardenal les abre una vía de posibilidad de hacer compatible esa vida dentro de ese proyecto existencial dentro de la fe creyente de capaz de conciliarlo con el nuevo régimen y con con sus aspiraciones de carácter social igualitario en fin ese discurso que realmente era lógico que respondiese si luego si esos discursos fueron leales a la realidad histórica del proceso eso es una otra historia pero estoy hablando de la capacidad de creencia la capacidad de fe la capacidad de lealtad a unas ideas en el caso explícito de Mithier y de y de Marrús detalladamente seguido en el capítulo quinto por Amauri al parecer sin embargo se quebró en ellos y en gran parte de su producción literaria la secreta alianza de compromiso interior con aquellos signos que nos unían en su juventud en su proyecto programático algo se había se había que se había que la amistad por supuesto entre de Santa y el matrimonio de Mithier Marrús continuó y tal pero algo se había producido una decisión yo creo que de aquel grupo inicial de los 7 y medio nos queda el fulgor de estos nobles ancianos de estos nobles extraordinarios intelectuales y figuras mayores de la literatura cubana que fueron Sintio y y Fila García Marrús que a veces también me pregunto que sentido había tenido la vida de ellos ya en edades muy mayores a veces desprendido de esa aventura que iniciaron y como soportar el sentido de sus vidas deshaciéndose no por supuesto del compromiso interior de la fe y de la creencia sino de compartirlo con aquel proyecto en el que había social en el que habían puesto tantas ilusiones con todo el grupo orígenes de la Sapa Lima o el infierno de la trascendencia es un texto ya imprescindible para un mejor y más profundo conocimiento de esa gloriosa aventura espiritual y literaria de algunos de los mayores representantes del canon cubano de todos los tiempos y a Mauricio de Arrepoto debemos agradecer la lealtad a sus concepciones y el vigor de sus reflexiones que ha querido compartir con nosotros bien bueno espero que algo bueno yo quería decir que bueno agradecerle a todos ustedes por haber venido hoy y en especial a Pío Serrano por aceptar la invitación a presentar el libro que es un libro ya viejo porque es un libro del año 2012 pero bueno que no había tenido la oportunidad de presentar aquí y que recibió la suspensión del Ministerio de Cultura de España gracias a lo cual se pudo publicar dinero gracias a lo cual se pudo publicar el libro por ediciones legados yo sé que ha sido un libro muy polémico polémicas como privadas con dos grandes originistas o dos grandes originólogos como en algún momento yo no digo o términos que en algún momento usan el libro que son Agustín Barra y perdón Efraín Barra y Jesús Barquet ambos bueno Efraín Barra escribió su tesis en el año 1981 su tesis doctoral que se llama la revista de orígenes y es puertorriqueño y enseña en la universidad de la Florida en Gainesville y el doctor de su barquet que hizo su tesis en el año 1991 que pertenece a la generación de Mariel una gran revista literaria y que enseña en New Mexico State University en Nuevo México ambos hicieron tesis doctorales hace muchos años sobre este tema y con ellos pues he discutido todos estos temas de una manera muy encarnizada sobre todo mi cuestión mi idea acerca de la definición del grupo y bueno pues le agradezco a Pío Solano estas palabras y la oportunidad de presentar el libro aquí en Madrid y poder tener algún tipo de feedback acerca de de cómo ha sido recibido el libro aquí o algo así en términos generales ha sido eso yo creo que también para mí fue una experiencia este libro es la segunda parte de un libro que salió en La Habana que recibió el premio Sanalieri en el 2008 en La Habana con el Santiago de Cuba y y se publicó en Cuba en el año 2011 y este libro tendría que ser como la segunda parte de ese libro que es la décima de doctorado que nunca hice en La Habana son la décima doctorado del año 2005 que la posibilidad de publicar libros de ensayo yo creo que a uno que trabaja en la academia lo libera mucho en el sentido de que no se ve obligado a trabajar con un comité nadie que está de alguna manera obligando a cumplir con los requerimientos estrictos de la academia sobre todo la academia americana y la academia cubana entonces estos libros me permitieron los dos libros el primer libro la tercera parte que salió en Cuba en el año 2011 y esta segunda parte publicada en Madrid en el 2012 me permitieron un poco liberarme de eso incorporar una serie de criterios muy personales acerca de las cuestiones filosóficas y ideológicas del grupo que de otra manera no habría podido la academia no habría podido una tesis editorial no habría podido decir entonces incluso política entonces yo creo que ha sido una gran oportunidad para mí y nada no sé qué más yo creo que tu libro una de las cosas que tú dices bueno el coloquio está abierto ya el libro se beneficia mucho sin duda de ese espíritu ensayista en el sentido que instalas en el ensayo y efectivamente uno siempre siempre que está leyendo un ensayo con todo lo que significa la apertura de libertad de criterio de ejercicio de las ideas sin necesidad de acudir a la prescripción propia de la academia y eso le da yo creo que es algo que el lector no académico agradece agradecerá sin duda a el intermitente justamente esa línea transversal que por supuesto hacemos discursos y produce relatos que complementan y tal y que dan una no voy a decir mi gerencia pero sí un gozo de la lectura del texto fuera de las restricciones puramente de la puramente de la academia yo estoy seguro que los que están aquí han venido bueno por amistad contigo pero me imagino sobre todo como mitad por conversarme con el grupo ORIE y algo de esto que hemos dicho que has dicho tú nos motivará a abrir el diálogo este desde el punto desde el punto de vista editorial Pío Mauri también nos cuenta de la importancia que era no cargar al lector con la aparición de notas a pie de páginas continuamente de forma que las hemos puesto en un anexo la parte trasera de forma que la lectura sea lo más de manera posible lo más suave y no sea esa lectura abrupta que muchas veces son los textos académicos el carácter mensario que tiene el libro y que lo tiene la intención que lo experiente pues no le quita no le resta al rigor con que va sustentando a lo largo del libro a Mauri con notas extremadamente valiosas para cualquier lector y con fraciente entonces uno incluso para la academia porque todo está registrado el teólogo es importante lo dijimos al principio que la Mauri había hecho estudios de teología en el seminario de la BAT y no hay duda que la experiencia esa experiencia tuya yo creo que ha servido para este rastreo minucioso que tú haces y que te permite ir identificando a lo largo de la trayectoria de estos poetas y las revistas el encontrar esa visión programática han de llegar a la diferencia de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz básica y esencialmente la concepción religiosa que los poetas creen el aparato clínico que acompaña a las notas hay que reducir las notas van marcando y dejando la huella de por dónde ha transcurrido la labor de investigación la iluciosa labor de investigación en la que se enfrascó a Mauri hay una pretensión teológica detrás de todo eso en el fondo o sea el hecho que no haya sido un tesis doctorado la buena noticia que no haya sido un tesis doctorado gracias a Dios fue que me permitió hacer un poco más de teología en el fondo detrás de todo esto lo que había detrás de todo esto la idea de los dos libros incluso de ideas precedentes como hay una compilación que yo hice anteriormente sobre la obra publicada Ferrat de Mora en Cuba de José Ferrat de Mora que es un filósofo español que estuvo exiliado en La Habana y tuvo una obra importante en Cuba y una influencia bastante grande en el pensamiento filosófico cubano y en la estética en Cuba las ideas estéticas la discusión de las ideas estéticas en Cuba y lo que hay detrás de todo esto es la pretensión de una propuesta teológica de una propuesta filosófica detrás de todo esto en cuanto a cómo entender el hombre poeta o la antropología poeta en términos teológicos y en términos filosóficos que eso es un libro que yo no sé si voy a escribir algún día porque será un proyecto que yo creo que a nadie le interesará pero es el tipo de cosas que a mí me gustaría hacer en el futuro quizás todo esto me ha servido a mí como persona un poco para pensar y madurar esta idea la idea esta de la antropología poeta que es una idea que ya está en paz que se ha trabajado mucho previamente pero me gustaría desarrollar un poco más de la manera como uno lo va viendo a lo largo de su vida yo no sé si voy a hacer eso algún día pero probablemente este tipo estos dos textos previos que el libro sobre la tercera demora me han permitido ir dando pasos en esta escalera hacia ese libro que no sé si escribiré algún día igual que la lectura de los textos como la curadera de la paz sobre el cual hice mi tesis de licenciatura cuando era estudiante en la escuela de letras entonces todo de alguna manera ha tributado o ha contribuyo a esta idea que ha ido desarrollando a lo largo del tiempo y vamos a ver que pasa creo que eso creo que librarás de esa pasión con la publicación de este tipo y efectivamente la manera en que introduces y dejas el testimonio de la licencia de Fernando de Mora en La Habana con alusiones a Sumini con alusiones a María Sanbrano van conformando ese cuerpo teológico en torno a la razón íntima la razón poética última de María y todo eso se va más sembrando porque esa búsqueda tu búsqueda son múltiples los caminos como que te conducen a ti a esta especulación teológica son muchas las diálogas la fuente la fuente lo que ha dicho también toda la primera en los primeros capítulos en torno a las filosofías elevadas la filosofía que están presentes que van dejando huella y que te vas dando testimonio y evidentemente todo esto revela una pasión una pasión que no creo que se cierre en este disco que yo lo siento como un tanteo de la manera incluso que yo decía la cantidad de temas transversales que van apareciendo pero es como una especie de ensayo real de una propuesta mayor que estoy seguro que tú insistirás en ella señor Boehm ¿te dar algo a preguntar? Luis Boehm Boehm pues no sé me gustaría saber algo más de ese grupo de la fe etc en qué consistía tal fe y si tenía una tendencia mística etc por esas lecturas de San Juan de la Cruz y Santa Teresa etc y la Zama también era un poco snob en algún momento despreciaba la poesía de algunos miembros que no debería haber quedado bien y debería haber contribuido a la ruptura del grupo son cosas distintas primero que se hubiera capaz de llevar si no sobre el tema sobre este tema de la teología en el grupo bueno yo sí creo que hay una reflexión teológica por parte de ello seria sobre determinados tópicos determinados problemas que son problemas muy viejos en la historia del pensamiento humano si hay o no una respuesta a ellos original porque a veces es lo que trato de alguna manera que va a dar respuesta en el libro pero también existen ciertas conexiones de ellos con conexiones personales incluso con Thomas Merton por ejemplo que tiene una influencia muy grande en la teología occidental y referencias directas porque él visitó Cuba y se conocieron y entonces yo creo que sin lectura de ellos directas de clásicos de la teología no se recuerdo en el caso de Fina por ejemplo haber hablado por teléfono sobre la trinidad de San Agustín de Trinidad y es una persona encontrar una persona que ha leído a San Agustín y que ha leído ese libro de San Agustín no las confesiones sino de Trinidad y yo creo que es algo que uno encuentra todos los días y a mí me sorprendió muchísimo que ellos tuvieran o al menos en el caso de Fina y Sintius tuvieran esta relación directa con la teología y en el caso de bueno esto respondería esta primera parte acerca de su relación con la teología y la filosofía católica pero y también es cierto que Lezama tenía en cierto momento una actitud vamos a decir si puede irla según uno de ellos era muy susceptible parece ser ya esto son cosas más biográficas pero parece ser que era muy susceptible a mí ellos tenían también una relación personal bastante una situación así estrecha que yo creo que se manifestó incluso hasta después de la muerte de Lezama el hecho de que llegaron los manujitos a la biblioteca nacional y Sintius fue la primera persona que lo vio y uno alabra el diario por ejemplo del Lezama y le faltan hojas hay hojas que han sido arrancadas que me están o sea lo que nosotros conocemos esa edición impresa que nosotros conocemos del diario cuando uno mira el original se nota que han sido arrancadas y muchas veces hay comentarios anteriores que de buenas a primeras supieren que vienen hay un comentario sobre Lezama caminando por el prado por la noche y la página que viene detrás falta entonces yo creo que esas son cosas que hablan de yo no sé si fue María Luisa o si fue Sintius cuando recibió los documentos pero tenían entre ellos este tipo de relaciones de vamos a decir de respetar la memoria o de la memoria pública son cosas que para la generación mía no tienen ningún sentido no dicen nada pero para ellos parece que o Sintius que te dice de buenas a primeras nunca tú le hablas de la relación de barquero con Batista y diciendo nunca hablen de eso nunca escriban de eso como si fuera eso un pecado un tabú que para nosotros eso o sea yo vi las altas yo vi todas las altas del consejo con sus tibus todos los que todos los comentarios eso es que publicaron en algún momento pero bueno ellos tenían esta atención en interna vamos a decir Lezama efectivamente Lezama estaba porque le hablan una poética donde no había fisuras sin embargo sin embargo fue un hombre extremadamente generoso extremadamente generoso un hombre abierto accesible y generoso generoso con los jóvenes a lo mejor no tanto con sus contemporáneos a lo mejor no tanto había casos en que Lezama se expresaba decía como decía prefiero elogiar más abiernos porque además hay un elemento también que quizá tenga un bebé con la gracia a la que tú lo habías de tu libro muchas veces en el sentido del humor Lezama era un hombre lleno de humor que que se desprendía la risa del que le reía a Lezama no le olvida la risa de Lezama y la afabilidad de Lezama cuando Lezama estaba estuvo en el consejo de cultura ahí en en el palacio de frente al palacio donde estaba el consejo nacional de cultura allí iban los jóvenes a verlo allí iban los jóvenes a verlo muy jovencitos muy jovencitos ir a visitar a aquel monstruo alguien que era un monstruo iba más allá de de todo haberlo encontrado con Severo o sea muy jovencito también acabado de llegar de Camagüey también allí y como recibía con la gracia y la generosidad a a los jóvenes y y podía ser nada sin embargo también y es justo decirlo como lo dices tú allá adentro las heterogéneas poéticas que coinciden en 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 el grupo en el grupo poético es decir si tú tratas de buscar una reducción de la poética lesamiana de la escritura poética lesamiana con el resto del grupo te resulta prácticamente imposible un beliceo viejo un castón vaquero una fina casilla maduro el propio vivía que andaría más cerca pero por otras zonas vivía anda por otras zonas de complejidades y tal y sin embargo lesaba abre no es la revista abre su vida de de proyección de la cultura a todas estas visibles poéticas y quizás en ese sentido unirlos por esa por el vínculo de la creencia sea uno de los elementos más sostenedores del de la unión de lo que hizo posible la unión hasta lo que fue posible también hubo un unión del grupo origen por lo demás un lugar muy mal llevado entre lo que fue el gran grupo ese taller intelectual bueno allá adentro las peleas de todo tipo yo quería yo quería preguntar perdón a Mauri primero felicitarle por este buen trabajo yo también soy filólogo y y claro el discurso oficialista yo quería saber si las razones que se han dado de la desaparición del grupo origen no solo por por la discrepancia interna sino también si hay algún si tú has podido descubrir algún tipo de razón más por la cual desapareció el grupo porque yo tengo entendido que además de esas peleas y esas discusiones y esos encontronazos de ideas y de corrientes también hubo algunas influencias externas si tú has podido descubrir algo por la desaparición de origen bueno hace poco se publicó un documento en el diario de Cuba sobre los archivos del Stasi que es el loco de la seguridad alemana sobre el examen que otro usaba un investigador si usted usa el examen que no se publica si se acaba de publicar ese documento yo creo que deja claro bueno que hubo al menos una vigilancia por parte de la seguridad del Estado del examen pero más allá de eso después del triunfo revolucionario bueno vaquero lógicamente tiene que abandonar el país porque vaquero fue parte del consejo consultivo de batista era muy cercano era uno de los asesores de batista y evidentemente pues el entierro del diario de la marina en el año 60 60 no me acuerdo de la memoria el entierro del diario de la marina donde era jefe de la acción vaquero porque evidentemente él vio venir todo esto y en el año 59 pues decidió abandonar el país que me contaba la hermana de Octavio Mil me contaba que fue Agustín Pim que era redactor del periódico Revolución que era el órgano del movimiento 26 de julio y que me acompañó al aeropuerto para darle cierta cierta y después fue redactor de Grama que quien haya vivido en Cuba después del 1959 sabe lo que significa ser redactor de las últimas pruebas de Grama antes de que salgan a la calle entonces fue Agustín Pim quien acompañó a vaquero al aeropuerto vaquero tuvo que salir del país evidentemente por esas razones y de alguna manera la revista la nueva revista de Cuba yo creo que eso también lo menciona en el libro cuando habla de la nueva revista cubana ya no me voy a decir en este libro pero el otro sí la nueva revista cubana que se funda en el año 1959 por el Consejo Nacional de Cultura dirigido por la doctora Vicentina Antuñas el Consejo también de alguna manera trata de incorporarlos a él y que es el mismo conflicto que se había reproducido anteriormente entre ciclón y el origen del examen que se divide en el cubano se reproducen en la nueva revista cubana y en el periódico de la revolución en la página del periódico de la revolución de alguna manera la disolución del grupo evidentemente un grupo si existió en algún momento un grupo como tal o realmente había un grupo de amigos que se veían se veían se reunían por eso a la hora de definir el grupo yo también hablo de las interacciones personales porque más allá de hablar de grupo literario en sentido estricto es un grupo de personas que se reunían en ambientes en espacios y compartían entonces yo también he tratado de definir cuáles son estos espacios de interacción física de relación humana de la cuestión textual porque a veces nos tratamos demasiado en el texto yo también he tratado de analizar otras cuestiones que no son eminentemente textuales que tienen que ver con las interacciones como seres humanos como grupo de personas Sí, Amaury yo no he leído todavía el libro pero tú has hecho referencia a que al optar por escribir un libro un ensayo y no una tesis doctoral has rehuido el interdicto que hubiera supuesto tanto en Estados Unidos como en Cuba determinadas referencias discursivas y políticos y ideológicos ¿cuáles serían esas zonas que han variado tan sustancialmente y que no podrías haber dicho que hubieras escrito una tesis doctoral? Bueno, primero frente a la academia frente a la academia tú no te puedes hablar frente a la academia si haces una tesis y te vas a hablar de teología así de sencillo y indudablemente sobre todo después de la tesis de 59 en el caso incluso en el caso de Sama la relación de ellos y de Castelo la relación de ellos con la teología de la liberación es una relación directa y leyeron estas obras estas obras eran conocidas por ellos y de alguna manera esto cambió su perspectiva y al final esto influyó de alguna manera por ejemplo en un libro como viaja a Nicaragua del sitio de fina o sea de manera directa entonces ese es el tipo de cuestiones que a veces y a mí me interesan más las ideas las realidades filosóficas vamos a decir así que están detrás que el análisis textual si va a hacer una tesis en literatura se espera que tú hagas un análisis textual y en este sentido a mí no tenía que escribir para vagar en él poder escribir desde afuera o sea distanciarme de vagar que me permitió hacer reflexiones que van un poco más allá del texto mismo que tienen que ver con problemas filosóficos que son muy bien en la historia de la humanidad y sobre los cuales ha habido distintas respuestas e incluso la teología de la liberación es hoy día una respuesta entonces de hecho después de esto porque estos libros que fueron cocinando vamos a decir así de manera simultánea yo hice un libro con la doctora Ana Caedo que el profesor después le le da sobre el padre de las casas y eso pues de alguna manera lo permitió entrar encontrando la obra de Gustavo Gutiérrez que es uno de los grandes las casianas y teólogos de la teología de la liberación y que ha entrado mucho en conflicto con las condiciones vamos a decir así jerárquicas en la iglesia y por eso se hizo dominico los cercanos un poco dominico y dejó la subordinación a su oripo local y entonces este tipo de problemas de índole ideológica y teológica es una tesis de literatura en sentido estricto no habría sido posible si yo hago una tesis para la caer y esa es la razón por la cual yo le agradezco a la vida que me ha logrado distanciar bueno todavía no soy doctor lamentablemente pero también eso pero eso me ha permitido distanciarme y sobre todo instalar en las cosas que me parece que realmente son importantes porque las ideas que están detrás del texto mismo son tan importantes como el texto mismo o la elaboración que el texto va a tener entonces la cosa va a ser más me ha permitido romper los límites de la literatura es un poco más filósofo y teólogo que realmente en el fondo yo recuerdo cuando en el año creo que fue 2007 un profesor de latín mío hizo la primera traducción en español de la metafísica de Félix Varela que es una figura cubana de la escolástica de la escolástica de Simononi y a mí me tocó hacer la corrección de la traducción latina de mi maestro entonces cuando y me tocó hablar en la presentación del libro cuando se acabó la presentación del libro vino un obispo que estaba sentado en el en el público y me dijo nos ha nacido un teólogo en el hombre yo me preocupo ya estamos saliendo yo creo que en parte yo creo que yo tengo esa pretensión siempre desde mí yo realmente me interesa más la ideología lo que pasa que nadie vive haciendo ideología en este mundo y además yo creo que la literatura es un buen pretexto para hacer para hacer ideología sobre todo este grupo si esto es fácil la vida si la vida no maría el dedo entonces fue una manera de al final de la vida o sea la Zalma tiene varios poemas sobre el budismo o sea eso era una evolución personal o era más o menos una especie de flerteo con una religión que al final no tiene exactamente un ser supremo sino un vacío y de 17 tipos de batío en el segundo volumen de ensayos en el budismo descrito por Daisa Suzuki y yo no sé si la Zalma estaba realmente llegando al final de su vida de amarrarse más en 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 puerto orientado o qué así ese es un tema apasionante que es el tema de las influencias hindúes de hecho cuando cuando ese texto era tesis cuando este texto estos dos textos eran tesis había un primer momento en el cual había sido una distinción respecto a las influencias religiosas orientales y eso pero eso lo quité porque como realmente me liberé de tener que explicarle a determinada audiencia acerca de qué sector específico yo estaba haciendo mi estudio entonces pues eso precisamente el libro de la cadena me libró de tener que introducir este epígrafe porque realmente hay influencias orientales del budismo pero bueno eso es un área que yo no que yo no estudié hay una creación una creación que confía en este después después de orígenes y ya en los años incluso con posterioridad y quizá paralelo a la escritura final de de paradiso hay una enorme vocación de Sámero con su gran consumidor de teogonías lo que no lo apartaba para nada no de su fe en el periodo por precisamente esa concepción de la imagen última del telos todo eso que él busca es un gran consumidor un gran lector de de teogonías y con una voracidad extraordinaria de de conocimiento y mientras más ampliaba el escobo mientras más ampliaba su mirada más enriquecía ese mundo que hay esos últimos libros extraordinarios como dice avión teado con esa mirada de lenta hacia los viejos tan presentes desde el principio pero no de la misma manera que aparecen después en sus últimos libros el Mediterráneo Egipto mundo hindú y y china se abre a a ese mundo ahora esa mirada como dices tú hacia el centro yo creo que no produce interferencia de ningún tipo en ese programa de religiosidad sino como como parte de esa moracidad suya que lo propias además el centro como tú sabes no es una religión ya supongo que hay una manera de dejar pastear digamos en otros campos el intelecto sin asumir una postura religiosa en el campo sino de enriquecer los puntos de de analogías por no entrar en que se da como de el punto analógico de de hecho Samuanda la figura es una figura de diálogo entre estas religiones orientales y el catolicismo y está el libro de Rita Molinero puertorriqueña creo que me acuerdo de irme un volumen un libro luminoso sobre el tema de Samuanda de la Cruz y esta relación bueno no solamente sobre esto pero que es un libro a mi parecer clásico sobre este tema y Samuanda de la Cruz es una figura de diálogo hay varias figuras dentro de iglesia que tienen estos diálogos extra católicos extra cristianos más allá de la literaria como el propio de las casas y como el propio Samuanda de la Cruz yo creo que en ese punto se conecta bueno si me parece lo dejamos aquí va a ser al final cierto que la prima buena es hacer esperar que hemos estado cerrando dos años este momento que pudiera pasar por Madrid para tenerte y poder juntarnos y hablar del grupo Orígenes y del programa del libro muchísimas gracias a todas a todos gracias sobre todo a Don Pío Serrano por acompañarnos y bueno pues nos volvemos a encontrar aquí gracias a los amigos del Centro de Arte Moderno y bueno pues ya sabéis que aquí tenemos un espacio de divulgación de ideas de poesía de palabra y de libros sobre todo gracias